Este lunes... ¡Eso no puede ser! ¿Su banda no puede seguir trabajando en mi café? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 es que no puede ser, eso no es justo, disculpe. ¿Cómo? El mismo día que Gastón fue para allá. Pero que bien puede venir de la mafia. De eso estoy hablando. Este lunes, a las 8 de la mañana, 7 centro. Yo en Unimax.